Un adiós entre lágrimas. El astro argentino del fútbol Lionel Messi se despidió oficialmente el domingo del Barcelona y aseguró que nunca pensó que se iría del club catalán al que llegó de niño. Me hizo gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Consultado sobre si su futuro está en el PSG francés, Messi aseguró que aún no conoce su destino. Bueno, es una posibilidad sinceramente a día de hoy, a esta altura, a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron y nada, todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente. El planeta fútbol esperaba con impaciencia el discurso del argentino desde el anuncio el jueves de su marcha, cuando su renovación con el Barça parecía encarrilada.